Samsung tuvo un éxito colosal con el Galaxy S20 Fan Edition el año pasado y este año no será diferente Va a lanzar el Galaxy S21 FE Fan Edition y esto se confirma gracias a las imágenes filtradas que hemos estado viendo en la web El mismo EV League ha lanzado ya imágenes, lo único que ya no están en su cuenta oficial de Twitter Y también tenemos material de marketing oficial del Galaxy S21 FE en donde podemos ver los colores que tendrá este dispositivo Vemos un blanco, un moradito bien bonito, un verde negro Estos dispositivos igual como sucedió el año pasado van a ser muy similar a la versión oficial Y por eso es que vemos el S21 FE muy similar, lo único que en la parte de la cámara no va junta, no va unida con lo que es el frame Como vemos en el Galaxy S21 Ultra, el Galaxy S21 que son parte, o sea como que la cámara es parte del frame, del borde De lo que es el dispositivo, se ve muy interesante y de acuerdo a un listing liqueado también filtrado en Android Central Dice que este dispositivo tendrá un Snapdragon Opta-Core 888 a 2.8 GHz, esto emparejado con 8 GB de memoria RAM Y en la capacidad de espacio podremos tener hasta 256 GB de espacio, eso es 128 y 256 GB Cuando se habla de las cámaras tendremos 3 cámaras en la parte trasera, una principal de 32 megapíxeles La cámara Ultra Wide va a ser una cámara de 12 megapíxeles y el lente telefoto será un lente de 8 megapíxeles Con una cámara frontal de 12 megapíxeles Este dispositivo y según al listing que fue filtrado, dice que será un poco más compacto que su precesor, el Galaxy S20 FE Para las medidas tiene unas dimensiones de 155.7 milímetros de alto, 74.5 milímetros de ancho y 7.9 milímetros de grosor Mientras que la versión anterior, el Galaxy S20 FE tenía 159, o sea, era más alto del mismo ancho y un poco más grueso Cuando hablamos de su batería, según la filtración, dice que tendremos una batería de 4.370 miliamperes Esto realmente es una baja a lo que vimos el año anterior porque la batería del Galaxy S20 Fan Edition era de 4.500 miliamperes O sea, era una batería más grande, pero hay que ver, hay que ver si esta batería será suficiente Otros rumores han hablado de una pantalla OLED, de un cuerpo de aluminio, pero eso hay que esperar para verlo porque me parece muy raro de que no vaya a ser de plástico cuando tenemos el Galaxy S20 S20 que sí es de plástico y también de que este dispositivo tendrá conexión 5G Esperamos ver este dispositivo en el próximo evento de Samsung que sea retrasado debido a la falta de procesadores que hay allá afuera en el mundo Pero recuerden que tenemos un evento pendiente en donde veremos el Galaxy Z Fold 3, el Galaxy Z Flip 3 y el Galaxy Watch 4 Nosotros aquí estaremos muy atentos para este evento desde que salga este dispositivo, tendremos los unboxing aquí directamente Si el video les gustó como siempre, una manita arriba, recuerden suscribirse, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video Marciano Take, cierra sección